Un total de 49 puestas en escena de compañías precedentes de varios estados del país participarán en el trigésimo encuentro nacional de los amantes del teatro a realizarse del 6 al 28 de enero en el Centro Cultural del Bosque. Vienen Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, son 12 estados de la república que vienen. Tras 12 años de presentarse en el Teatro Julio Jiménez Rueda, la directora del encuentro comentó que este cambio significa un reto. El que nos hayamos convertido en un movimiento social, que sea un ser humano, que esto sea un organismo, que se mueve solo ya cada año, que la gente lo esté esperando. Entonces, la fama, el dinero, el Oropel, no, el ver esto lleno de gente es la prueba de fuego. Si tenemos mucha gente, es que sí somos de deberas, es que ya la hicimos. Si no viene nadie, pues el ego se me va a bajar. Año con año, este encuentro busca presentar propuestas de comedia, melodrama, pantomima, farsa, musicales y piezas didácticas, convirtiéndolo en una gran celebración del arte escénico. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.